¡Hola Vapoletas! Hoy os traigo un batido de berries o frutas del bosque que está que te mueres. Y además es de maceración, como digo yo, casi rápida, son 20 días. ¿Queréis ver la receta? Venga, vamos a ello. Bueno, pues para este batido que le hemos llamado Galaxia, vamos a utilizar un recipiente de 10 mililitros en una base 20 pg, 80 vg y el tiempo de maceración es de 20 días. Los aromas que vamos a utilizar son el meal o dairy meal de TPA, que vamos a utilizar un 5%, sweet cream de TPA, que vamos a utilizar un 3%, el raspberry de TPA, que vamos a utilizar un 2%, el raspberry sweet de TPA, que vamos a utilizar un 4%, el blackberry de TPA, que vamos a utilizar un 1,5%, el blue raspberry de TPA, que vamos a utilizar un 1%, el blue raspberry de TPA, que vamos a utilizar un 0,5%. Las moléculas que vamos a utilizar son el masoyalactone cremeus de solufarón, que vamos a utilizar una gota, el sweetener de solufarón, que vamos a utilizar dos gotas, y el etilmaltol de inagüera, que vamos a utilizar otras dos gotas. Deciros que aquí hay opcionales. Opcionales serían el blue raspberry de Flower West y el raspberry de inagüera, además del etilmaltol. ¿Cómo se compone este líquido, este batido? Pues por una parte tenemos lo que es el milk, lo que sería la leche, el sweet cream, que sería la crema dulce o la nata, y luego la parte frutal, la parte frutal, que es el raspberry, el raspberry sweet, el blackberry, que es las moras, el blue raspberry, que es la frambuesa azul, y la mezcla de moras y frambuesa, que es el blackberry raspberry de inagüera. Con el sweet cream le damos cremosidad, además de dulzor, y con la leche igual le damos cremosidad. Luego con lo que es la parte de las frambuesas, he puesto una frambuesa normal para darle una tonalidad. He puesto la frambuesa dulce para darle otra tonalidad de sabor, las moras, que sería otra tonalidad más de berries. El blue raspberry, pues es otra tonalidad diferente, otro sabor diferente de frambuesa. Y luego la mezcla del blackberry y del raspberry, o sea la mezcla de moras y frambuesa que tiene inagüera, que también le hace muy muy rica. Las moléculas que hemos utilizado, pues ya sabéis, el masol de lactone cremeus, para darle un poquito más de cremosidad, el sweetener para darle un poquito de dulzor, y el tilmaltol, además de darle ese toque de dulzor, bastante menos que el sweetener, lo que le hace es como que le da un toque de caramelo. Es una receta que bueno, sí, tiene bastantes aromas, es lo que os he dicho antes, que podéis prescindir del blue raspberry y del blackberry raspberry, ya que con el raspberry de normal y el raspberry de dulce, este de raspberry de tepea y las moras, el raspberry, podéis prescindir del blackberry raspberry, ya tenéis la mezcla ahí. Y el blue raspberry lo único que le aporta es un poquito de sabor diferente y como un poquito más ácido. El etilmaltol igual, si no lo tenéis, pues también podéis prescindir de él. Yo creo que con el masol de lactone cremeus y lo que es el sweetener, el sweetener con dos gotas, si no tenéis el etilmaltol, pues subirle a tres, cuatro gotas como mucho. Si no es el de solufalon y es el de TPA, pues en vez de dos gotas le podéis echar un 1%, sí, más o menos un 1%. Y nada, deciros que es una viciada de líquido, o sea, pero viciada. Yo me he hecho un bote de 30 mililitros y os digo que estoy todo el día con él. Es un líquido que es un poquito dulce, que a lo mejor sí que puede llegar a empalagar un poquillo si estáis todo el día. Pero no es dulzón dulzón, o sea, es un poquín dulce, ¿vale? Y os digo que os va a encantar porque es que os va a durar el bote nada y vais a querer hacer más. Por lo menos en mi caso. Yo en mi caso y en el caso de mis amigos me han dicho, joder tío, qué bueno que está. Por favor, hazme más botes de estos. Y increíble, o sea, los botes es que caen. Caen, pero en dos semanas he hecho como que cinco botes. Cinco botes y de 30 mililitros. Y un colega me dio un bote de 100 mililitros. Tío, te compro los aromas y tal y me lo haces. Digo, bueno, vale, vale. Y aquí tengo el bote a ver si me trae los aromas, si me trae lo que es la base. Y nada, pues probadla en serio, probadla. Y si tenéis alguna duda o si queréis me podéis dejar un mensaje en la caja de comentarios y preguntarme. No hay ningún problema. O si hay en vez de, pues es lo que es estos aromas de frutales, de frutas del bosque y tal. Habéis puesto, o sea, quiero decir, esta marca, vamos. Marca TPA, marca, pues a lo mejor habéis dicho, pues mira, no voy a poner TPA. Y ahí solo he puesto el blackberry, raspberry de inaugura, ¿vale? Y he puesto todos los demás quitando todo lo que es la parte frutal. De la parte frutal solo he dejado el blackberry, raspberry. Y he metido pues el swiss cream, el dairy meal, a lo mejor le he metido un toque de vainilla. Eso, si queréis, dejádmelo en la caja de comentarios. Siempre es bueno saber la experiencia de los demás que habéis hecho esta receta. Y a lo mejor no lo habéis hecho con todos estos aromas y habéis metido aromas propios. Pues siempre es bueno saber, oye, pues a lo mejor si le metes, yo que sé, un toque de canela, o un toque de vainilla, o un toque de frescor incluso, curada, por ejemplo. En serio, probadla. Probadla porque, os digo, que es que a mí me sabe, ha batido de, pues eso, donde serían frutas del bosque, vamos, frutas del bosque, raspberry, mora, frambuesa y tal. Nada, nos vemos en la próxima receta. Venga, hasta luego chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!